Mamacita, esto es para ti mi amor Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Que nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le amarramos, dime, cuando fracasamos Porque nos costaba tanto solo ser sinceros Porque yo te acepto mi rol, que te cuesta aceptarlo también Si los dos bailamos tú y yo, mi amor ¡Ay! ¡Chelsea Uribe! ¡Y la bulla para Irene! ¡Qué lindo, canta! ¡Cántale, cántale bonito Irene! Cuando le amarramos, dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Si nos equivocamos tú y yo, y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Cuando le amarramos, dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi rol, que te cuesta aceptarlo también Si los dos vayamos, dime, si los dos vayamos Ok, yo te acepto mi rol, que te cuesta aceptarlo también Si los dos vayamos Ok Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias, yo todavía no me lo puedo creer Gracias, gracias ¿Dónde está la bulla para Irene? ¡La bulla! Gracias, gracias ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Aguien!